El mejor inspector de policía del mundo Ha vuelto La re-infracción ¡Cojan la puta! ¡Paga el coche de inmediato! Y se encarga del caso más importante El legendario diamante de la Pandera Rosa ha sido robado De su vida Por eso, está reuniendo un Dream Team Internacional ¿Y se llama? Vincenzo Rocaras Cuarchalupi Branca Leone Vincenzo Rocaras Cuarchalupi Branca Leone Cuénteme más cosas, el inspector Clusot Es poco ortodoxo Su mente es más aguda ¿Qué cree que es? ¿Una grabadora? No, solo parece una grabadora En realidad es un boli Sus movimientos son más rápidos El secreto del éxito en un ataque de karate Es siempre el factor sorpresa Buen golpe Gracias Y demostrará al mundo Verá para visualizar mejor el robo Lo que haré será colocarme yo en su lugar ¿Qué sabe estar a la altura? Hay que saber qué están diciendo ¿Cómo? Yo me ocuparé ¿Quiere retirar a Clusot del canto? No, quiero que haga algo que le deje con el pompis ¡Ai, sé, sé! ¡Vale! La Pantera Rosa 2 Ya está Apagado La Pantera Rosa 2 Ya está Gracias.